Buenas como les va? Bien? En este video vamos, como ven estoy usando otro micrófono porque lo que vamos a hacer es vamos a mostrar como conectar y configurar este micrófono en OBS y como configurar, en esencia como configurar OBS para hacer una transmisión, vamos a hacer dos cosas en uno, bien? Entonces vamos para allá, bien? Ahora que yo voy a hacer es, básicamente es el micrófono, yo ya lo tengo puesto en la base, bien? Está conectado al cable y el, voy a hacer una tontería, y vamos a hacer esto, esto que ustedes ven aquí es la interfase, la tarjeta de sonido con la que viene el propio micrófono, vamos a, conectamos el micrófono, tenemos que conectar el cable con el que viene el micrófono, que es este de aquí, bien? a la entrada del micrófono, bien? Bien? Esto iría así, más o menos, no es mucha complicación, es un micrófono, no? Vamos a conectar la interfase a un puerto UCB normal, bien? Y ahora vamos a hacer una transición hacia la otra vista y ahí vamos a ver que estamos viendo OBS, bien? Bueno, vamos a, me voy a checar un poquito yo, o vamos a mover un poquito más acá el OBS, vamos a poner una cosa así, y ahí estaríamos bien, bien? Aquí lo que entendíamos en este caso es, vamos a poner, vamos a venir a OBS, las configuraciones, vamos a buscar las, el audio, vamos a poner por ejemplo, este no lo voy a tocar porque este es el que estaba usando yo este momento, lo que voy a hacer es elegir el segundo monitor, el segundo, la segunda entrada auxiliar, que sería el, vamos a ver, primero que nada, vamos a, ya le estamos en, en, compartiendo la pantalla, vamos a venir a, a la parte de sonido, bien? Vamos a ir a, panel de control, bien? Dentro de panel de control vamos a buscar la parte de sonido, ahí estaríamos, bien? Y aquí vamos a ver que yo tengo varias, varias entradas de audio, estas que están desconectadas, serían las de la computadora, y estas dos que estamos viendo aquí, que es, eh? USB Plug and Play, eh? Sound Device, es la tarjeta de sonido que yo lo mostré recién, bien? Y esta, la que es USB Audio Codec, es el, la tarjeta de sonido que yo estoy usando este momento para grabar, que es la Behringer, la Genix 302 USB, bien? De Behringer, bien? Entonces, como vemos, no está por defecto, sino que está, la que está por defecto es la otra, bien? Yo lo que tengo que hacer es venir acá, configuración, y sabiendo que me detecta, como esta de aquí, yo la selecciono, bien? La pongo a aplicar, en este caso, vengo acá abajo ya, en este caso le voy a poner mute, bien? Y ahí ya, en este caso, ya estaría activada, en seguimos, ya estaría activado el micrófono, bien? Ya estaría funcionando, lo vamos a poner mute. Ahora lo que yo voy a hacer es que voy a desconectar este micrófono, y voy a poner el otro, bien? Un micrófono auxilio. Ahí, en este caso, ustedes me están, ahora, en este momento me están escuchando por el micrófono sin procesar, bien? Yo tengo una distancia, que es la que yo recomiendo siempre, que es unos 30 centímetros o más, bien? Igualmente, un poquito más lo podemos acercar, más o menos por ahí, estaríamos bien, bien? Entonces, en este caso me están escuchando sin ningún tipo de filtros, bien? Como vemos, filtros, cero, bien? Entonces, lo que vamos a agregar es un filtro, que primero que nada vamos a agregar una ganancia, bien? La ganancia va a ser de más dos, más o menos. Aunque esto, en principio, esta la vamos a poner en cuatro, más o menos. Y la vamos a dejar desactivada. Vamos a agregar otro filtro, que va a ser eliminación de ruido, bien? Lo que sí, la vamos a dejar seguramente en menos diez, más o menos. Esto es una cuestión de probar, porque esto finalmente lo que hace es aislar un poco el ruido del lugar, bien? Vamos a dejarlo en menos diez. Y vamos a ponerle un compresor, bien? Lo que tiene que ver con el compresor, yo suelo utilizar más o menos como viene por defecto. Después, si yo quiero que me comprima un poco más, incluso, por ejemplo, yo le decía lo de la ganancia, bien? La ganancia es el poder de acá desde el compresor, bien? O sea, la ganancia no es necesaria totalmente, bien? La compresión, cuando lo comprimos ya de por sí va a ser muy un poco el volumen y además le pongo una ganancia extra a la compresión, bien? Entonces, más o menos ahí en tres, sí, igual, dos, pongámosle dos, dos puntos cero, bien? Yo siempre tengo que estar monitoreando, obviamente, que acá no llegue hasta acá que no se ponga en rojo, bien? Y esa es más o menos, eso sería la forma de conectar el micrófono, sí mismo. Ponemos dos filtros muy sencillos, que es la compresión y lo que es la eliminación de ruido. Lo que es tanto que lo que es la compresión como la eliminación de ruido va a depender muchísimo de nosotros, bien? Podemos incluso agregar efectos CBCT, por ejemplo, bien? Yo, por ejemplo, tengo encendido CBCT. Como yo tengo programas para grabar, tengo algunos, vamos a ver, tengo el vocal rack. Que tenemos compresor, tenemos varios efectos, puertas de ruido, un delay, pero yo no voy a usar ese. Vamos a desactivarlo, de momento vamos a desactivar la VST. Por ejemplo, podría poner incluso Melody, no Melody no se puede porque no funciona como preprocesado. Guitar Rig, por ejemplo. Podría poner Guitar Rig, que es un programita que me permite hacer pistas de efectos, bien? Vocales, por ejemplo. Podría poner esto, que sería un compresor, un cabinet y un reverb, bien? Incluso también lo podríamos usar si, de hecho, si queremos conectar, podemos utilizar, si tenemos grabación, si tenemos programas de grabación que utilizan efectos VST, podemos usar los efectos VST, bien? Nosotros con estos dos estaríamos bien. Un compresor y una eliminación de ruido. La eliminación de ruido, ya le digo, va a depender del momento, o sea, si nosotros vemos que en un momento estamos grabando y hay mucho ruido de fondo, hay que meter reducción de ruido. El detalle es que si ponemos una reducción de ruido muy agresiva, la voz va a quedar robótica, bien? Puede quedar, de hecho, puede quedar demasiado, demasiado, pierde mucha naturalidad. Si usamos la compresión, una eliminación de ruido muy alta, lo mismo pasaría con la compresión. Si ponemos una compresión muy agresiva, la voz quedaría muy, muy, muy mal. Entonces, eso es una cuestión de ir viendo cada uno, como ir tocando, toqueteando parámenos cada uno, como hacerlo. Pero yo le digo, lo de la compresión, es algo básico, así como está, bien perfecto, funcionaría bastante bien. Y la eliminación de ruido es una cuestión de ir jugando, bien, empezar con menos 5, menos 10, menos 15, hasta ver hasta qué momento, más o menos en qué momento se escucha, sigue escuchando bien y dentro de todo no hace tanto ruido, bien? Con lo que tiene que ver con la configuración, bien, la configuración, bueno, nosotros lo único que pensaríamos para configurar un stream sería, en este caso, ir a nuestro YouTube, bien, en la parte de transmisiones, teníamos que ir a YouTube, en la parte de transmisiones, y cuando, en lugar de elegir, empezar una transmisión, vamos a copiar el enlace, bien, vamos a ver, Para eso vamos a abrir, de hecho, YouTube también, videos del canal, bueno, vamos a ver, estamos en YouTube Studio, bien? Para esto sería simplemente para iniciar una transmisión, después vamos a, ahora vamos a ver cómo configurarla, bien? Funciones, transmisión en vivo, bien? Este es el YouTube Studio nuevo, que a mí particularmente no me gusta, pero bueno, es lo que viene ahora, entonces tenemos que poner aquí, venir, revelar la clave, revelar la clave, la copiamos, copiar, y la pegamos acá, en donde dice clave de transmisión, bien? Mostrar, y pegar, bien, plug, pegar, eh, no me molesta que vean la clave de transmisión, porque de hecho yo después la puedo regenerar y listo, ya no podría usarla, así que lo mismo, bien? Igualmente yo les recomendaría, mi recomendación personal es que cada vez que vayan a hacer una transmisión nueva, vengan acá, donde dice revelar, y que pongan generar una nueva, porque de esa forma nosotros cambiamos los nombres, cambiamos los nombres y la descripción, nos aseguramos, al cambiar la transmisión, el código de transmisión, nos aseguramos que la transmisión nueva va a utilizar esos nuevos parámetros, bien? Eh, va a leer, o sea, va a funcionar básicamente con esos nuevos parámetros, bien? Eh, con esos nuevos parámetros, que la grabamos, bien? Eso sería más o menos lo que es la parte de transmisión, y lo que es la parte de salida, obviamente, que luego tenemos la emisión, en la salida tendríamos que tener emisión, en directo, grabando, y el audio, bien? Nosotros vamos a ponerle varias pistas, pero no tendría mucho sentido, a ver, las pistas varias tendría sentido en una grabación, bien? Pero lo que es un stream, no, porque un stream, va, no, no, es una sola, bien? Yo la grabación suelo utilizar dos o tres pistas, eh, porque pongo por un lado el audio de mi voz, y por el otro lado el audio que esté saliendo de la computadora, entonces, eh, para que no se suponga los audios, bien? Entonces, pues lo que yo hago es que, bueno, yo preciso que el audio de, secundario, bien? O sea, que es el, tenga prioridad, en esa parte, eh, subo el volumen, bien? General, o sea, subo el volumen del segundo audio, y cuando yo preciso que tenga lo que tenga prioridad es mi voz, yo en ese momento subo, bajo el, o bajo el volumen del audio, o cosa por el estilo. Para eso es que se lleven, las dos pistas, eh, se separan directamente, por un lado va el audio de las voces, y por otro lado va el audio del escritorio, bien? Pero para los streams, vamos a utilizar siempre una sola pista, bien? Eh, entonces lo que tenemos acá es el codificador, bien? Lo importante es pistas de audio, una sola, codificador, acá vamos a tener, eso va a depender de nuestra computadora, ¿verdad? Si tenemos una PC que tiene, si tenemos una PC que tiene, si tenemos una PC que tiene, un procesador Nvidia, perdón, si tiene un procesador Intel, vamos a utilizar, vamos a preferir la opción de QuickSync, bien? Eh, que es QuickSync, básicamente es una opción gráfica, es una opción que hay que habilitar desde, desde la madre, cada madre lo va a hacer de forma diferente, por eso es que no, no puedo mostrarle como hacerlo, si no, eso va, hay que, tendrían que ver, fijarse en el manual de su, de su madre, bien? Que, vamos a la madre, habilitamos la gráfica dedicada, si tenemos una gráfica, o sea, tenemos una gráfica integrada, bien? Como sería, si tenemos una gráfica externa, como sería una gráfica Nvidia o una gráfica ATI, bien? O en este caso, vamos, habilitamos la gráfica íntegra y la dejamos ahí disponible, bien? Podríamos incluso conectar un monitor, yo por ejemplo en este momento, usted no está viendo, pero yo tengo, de, en el monitor principal yo tengo, lo tengo por la gráfica y el monitor que tengo a este lado, bien? Es un monitor que está conectado a la madre a través de la CPU, bien? A través de la gráfica del CPU, bien? Eso, por qué? Porque habilité el Wixsync, bien? Porque habilité la gráfica integrada del procesador, bien? Entonces, si tenemos un procesador Intel, de ser posible, hicimos QuickSync, bien? En cambio, si tenemos un procesador AMD, o si no sabemos, no, logramos cómo habilitarlo, podemos, si no sabemos cómo habilitar el Wixsync, no logramos habilitar el Wixsync, podríamos utilizar el X264, que es un codificador, básicamente el codificador más normal, que es la codificación a través del CPU, bien? Y la segunda opción, que nos quedaría, sería utilizar la codificación de la tarjeta gráfica, bien? Que sería, o, o en Benk, o, no recuerdo cómo se llama, cómo se llama la versión de AMD, bien? Pero también sería lo mismo, BCE, BCE, AMD, BCE, que sería la otra codificación por hardware, en este caso, de esa codificación utilizaría la gráfica, como, o sea, nosotros decimos parte de la gráfica, para codificar el video, para codificar la transmisión, bien? ¿Cuál yo le recomiendo? Lo más, yo le recomiendo a ese, más o menos, en ese orden, en este orden, sería QuickSync, de ser posible, utilizaría la codificación por hardware, que sería Nvidia, o, o sea, Mbenk, o, Sí, Mbenk, o, bueno, es igual de AMD, en Nvidia, que ahora me acabo de olvidar, no, Mbenk, o, claro, Mbenk, o, BCE, y como último recurso, utilizar la codificación por CPU, bien? Que sería el X264, ¿por qué? Porque estamos quitándole rendimiento, o sea, estamos quitándole potencia a nuestro, a nuestro, a nuestro CPU, si estamos utilizando ese codificación, bien? Obviamente, la mejor codificación siempre es por CPU, y por eso es que para streaming, si hacen, si usan procesadores más grandes, que lo que usan para jugar, bien? Entonces, porque cuando vos estás hablando, estás haciendo, estás, además una, una PC para jugar, capaz que con un 3, con un 5 puede jugar, pero para codificación, para, o sea, para hacer streams, y hacer streams en una calidad de audio, de video buena, se utiliza X264, ¿bien? X264 es, es el codificador que da mejor calidad de video, por, es el que da mejor calidad de video, aunque puntualmente no, es el que más consume, más consumo de recursos también tiene, ¿bien? En lo que es el uso de, bueno, aquí el uso de destino, eso va a depender muchísimo, ¿bien? El bitray, por ejemplo, yo en este caso, yo el bitray tengo 1500, ya que estamos hablando de que es 720p, ¿bien? La resolución, también esto cambiaría, ¿bien? Si ustedes quieren transmitir a 1080, obviamente, tendrían que poner acá la resolución de lienzo y escalado, de las dos en 1920x1080, ¿bien? Y lo que sería la salida es, el bitray va a depender de la resolución, ¿bien? En este caso, yo con una resolución de 720p, o sea, 1280x720, con 1500, tengo una resolución, una calidad de imagen bastante buena, no es la óptima, pero es bastante buena, ¿bien? Si no fuéramos por 1080p, que sería la otra opción, tendríamos que estar hablando de como mínimo 2000 o 2500, ¿bien? 2000 o 2500 estaría bien, incluso más si podemos, si queremos, pero detalle es que cuanto más alto sea el bitray, más ancho de banda vamos a precisar de nuestra conexión internal, ¿bien? Por eso yo tengo un bitray de 1500, no tanto por mi máquina, que hecho, mi máquina soportaría un bitray 2000 o 2500, sino más que nada por mi internet. Si se fijan, por ejemplo, yo para grabar, en este momento yo estoy utilizando 2000 de bitray, ¿bien? 2000 de bitray en 720p, ¿bien? Pero el detalle es ese, el detalle sería que yo sé que mi conexión a internet no soporta un bitray tan alto, ¿bien? Yo he intentado hacer transmisiones con 2000 de bitray y no he podido porque tengo mucha pérdida, ¿bien? Entonces 1500 es un número bajo, ¿bien? O sea, básicamente yo, de la forma que yo estoy haciendo esto, tengo mejor calidad en los videos normales que en las transmisiones. Pero ya le digo, en este caso es una cuestión de mi limitación, la limitación de mi ancho de banda de internet, ¿bien? Poca cosa más que verá en sí mismo. Esto es lo que es en los perfiles, lo mismo, acá más, en el mismo, como ven yo tengo ambos balanceado, main. Se podría poner, uso un formato extendido para toquetear un poco más en profundidad, pero no estaríamos bien. En este caso yo le uso el destino, básicamente es la calidad de imagen, yo lo puse en balanceado, no quiero ni que tenga una calidad de imagen mala, ni una super alta tampoco, ¿bien? Y lo mismo, sería lo mismo, el perfil también, un perfil alto, medio o base, ¿bien? En este caso, yo, las tres serían lo mismo, yo tengo un perfil intermedio que es main, el main es un perfil normal, no es ni muy alto, ni muy rápido, ¿bien? Una calidad intermedia, llamamos al caso, ¿bien? Después del audio, ya quiero que se lo mostre, el hecho de que, bueno, tenemos que elegir el audio principal, o sea que sería, si vamos a grabar el escritorio, o los juegos, por ejemplo, ¿dónde está el, dónde está el audio del, del, del escritorio? ¿bien? Si tenemos un segundo audio, secundario, lo que sea, también podríamos habilitarlo, pero bueno, por lo general siempre, lo que es el audio del escritorio, por lo general es uno solo, siempre, ¿no? Pasó la salida, y después se le digo, los micrófonos, si tenemos, podemos conectar varios micrófonos, capaz que estamos haciendo una entrevista, o capaz que somos dos personas jugando, por ejemplo, o hablando, no sé, y entonces podemos utilizar dos micrófonos en dos tarjetas sonidos diferentes, ¿bien? ¿bien? O incluso, creo que también nos permite que a veces nos ve el, bien, en mi caso, por ejemplo, esta tarjeta que yo tengo, tiene solamente entrada, tiene solo una sola entrada, pero podemos tener tarjetas que tengan más de una entrada, dos entradas, misma tarjeta integrada, por lo general trae una entrada de audio, una entrada de micrófono, una entrada de línea, ¿bien? Podríamos tener eso, podemos tener la entrada de línea para algunas cosas, como puede ser un, un... Eso va a depender mucho del juego que nosotros tengamos, ¿bien? Pero lo normal es que, lo normal es poner un solo micrófono, ¿bien? Ya estaríamos bien, y como mucho, un segundo micrófono, en este caso sería, si queremos en algún momento, conectar como recurso secundario, conectar un micrófono por la tarjeta de sonido, de la computadora, o cosas para el estilo, ¿bien? Como ven, yo todavía no aplique nada, así que, en este caso, no va a cambiar nada, ¿bien? Obviamente, también, lo ideal sería utilizar tajos, ¿bien? Bien, porque yo, para que no pase cosas como esta, que haya estos dos duplicados, ese tipo de cosas, ¿bien? Utilizaremos atajos, ¿no? Es decir, se pueden utilizar, como le damos atajos, como para cambiar entre escenas, como para, como para iniciar las retransmisiones, o ese tipo de cosas, y que no se vean, pero bueno, en este caso, como yo tenía que mostrarles OBS, tenía que mostrarles OBS, como funciona OBS, tuve que hacer esto, ¿bien? Bien, yo ahora voy a hacer la transición hacia este lado, nuevamente, más o menos, y yo me voy a llevar para el otro lado, el, me voy a llevar para el otro lado, el OBS, como ven, yo ahora hice a la transición para este lado, y el OBS ya no está, porque el OBS está en el segundo monitor, ¿bien? Porque hay cosas más que agregar en sí mismo, no quería que se me hiciera demasiado largo, pero ya veo que igualmente se hizo largo, y bueno, más o menos, es para que tengan una idea de cómo funciona, cómo se conecta este micrófono que se están viendo, que es el micrófono, cómo conectar este micrófono, el OBS, cómo configurarlo de forma correcta, y cómo configurar una transmisión, cómo configurar una transmisión en OBS, ¿bien? Y eso más o menos sería todo, ahora sí, nos vemos en la próxima, goodbye.